Desde el núcleo endógeno Fabricio Ojeda, en Caracas, fue inaugurada la Casa de Atención a la Juventud, actividad que estuvo encabezada por Mayerlin Arias, presidenta de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. En honor a Robert y a su natalicio número 34, el día de hoy, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, estamos haciendo lo que es necesario, celebrando pero con acciones concretas, como lo haría Robert, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a Carabó con acciones concretas para nuestra población, una Casa de Atención Integral a la Juventud, que se erige aquí dentro de una base de misión para atender aproximadamente más de 7.000 jóvenes que hacen vida en el punto y círculo de la base de misiones, son 13 consejos comunales que rodean esta base de misión y que han venido siendo atendidos a través del plan de atención a las víctimas por estas medidas coercitivas unilaterales que nos aplican a nosotros como población.